¡Gol! 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 Y el empate anoche del Medellín y el empate hoy del Atlético Nacional en la ciudad de Neiva Pero de estos temas estaremos hablando en algunos momentos en el super debate Por ahora les cito a que marquen nuestras líneas telefónicas Las líneas telefónicas que deben de marcar ya el 018-051-5015 para las personas que están fuera Y el 232-4604 Estaremos entregando los balones de Rafael esta noche para que las personas participen y usted pueda practicar el fútbol Bueno, escriba, llámenos y gánese en los balones de fútbol Aquí llame y esto si es escribiendo al superdebate.rafagol.com Me quiero ganar Aquí vamos a estar mostrando las camisetas de los equipos Vamos a regalar entre los que escriban la camiseta del Atlético Nacional Se la quiere ganar, escriba por la camiseta de Nacional La camiseta de Independiente Medellín Escriba a los hinchas del Medellín, me quiero ganar la del rojo Tenemos también la camiseta del Unión Esta es la del Unión Magdalena con la que jugó anoche Véalo, aquí ya nos llegó la camiseta del Unión Magdalena de Santa Marta La del montañero Arias, nos la trajo el montañero Y tenemos la camiseta también del equipo de La Equidad La Equidad Estaremos entregando esta camiseta entre los que escriban a superdebate.rafagol.com Durante este mes, tienen tiempo de escribir y ganarse las camisetas Y ahora sí, vamos a saludar de una vez al hombre que está monitoreando el chat Interactuando con todos los cibernautas esta noche Y que tiene preguntas como la de Rafa Gol pensando en grande Don Elki, la bomba Hola Don Rafa Gol, muy buenas noches Un saludo muy cordial para mis compañeros de la mesa A propósito, ayer se celebró el Día del Periodista en Colombia Un saludo muy cordial para mis colegas periodistas Y en especial mis colegas y amigos del gran equipo de Rafa Golinares Porque es una linda profesión Ya algunos advierten que es oficio No, para quien habla es una profesión Y como diría Gabriel García Márquez La profesión más linda del mundo Señoras y señores, la pregunta Pensando en grande con Rafa Gol Esta semana se va a iniciar un evento ciclístico en Medellín y el Oriente Antioqueño Un tour ¿Cómo se llama ese tour? Donde han llegado ciclistas de la talla de Frun Los nuestros, Nairo y demás Entonces, como se llama ese evento ciclístico Es un tour aquí en territorio colombiano En especial en Medellín y el Oriente Antioqueño Del Deportivo Independiente Medellín se empata ante el Unión Magdalena En condición de local Medellín no va a empatar con el Unión Ni aquí, ni en Santa Marta, ni en ninguna parte Por la nómina que tiene Independiente Medellín Jugadores con bajo rendimiento Y el técnico tampoco es que se ayude mucho Con la confección de la nómina titular Hubo algo que me llamó la atención del técnico Que dijo que al equipo hay jugadores con problemas de actitud Lamentable y sobre todo Medellín que está en torneo internacional Lo destacable Cano marcó 93 goles ya Gol de penal con Independiente Medellín El máximo goleador en la historia del equipo rojo de Antioquia Ya superó a Greco y Cano Señoras y señores merecen más que nadie ser campeón del fútbol colombiano Por lo que ha venido haciendo De Nacional gana en Venezuela Anotación de Sebastián Gómez, un juvenil Y algo muy curioso de Nacional Vienen marcando goles Son los que juegan De mitad de cancha hacia atrás Salvo Barcos que anotó de penal en Bucaramanga Hoy los jugadores jóvenes Fueron cinco juveniles de Nacional En la nómina titular que le empataron a Luila Me parece que marcan más diferencia De muchos experimentados Ahí está el tema de Nacional de mejorar Y sobre todo en la parte delantera Don Rafa Golinares Señoras y señores Este es el super debate con los temas polémicos del día Bueno Precisamente Señor Labo Como decíamos El Nacional Hoy empató El Medellín anoche empató Envigado ganó 1-0 Y el equipo de Río Negro También por fin ganó Ganó dos goles por una patriota De estos temas vamos a estar hablando En algunos momentos Y también del 0-0 de Colombia Con Uruguay En el campeonato sub-20 en Chile Hasta ahora Estamos creo que stand-by Todavía no hemos clasificado Al mundial Teníamos que haber ganado Para pasar derecho Pero como empatamos ahora Dependemos De terceros La selección de Arturo Reyes Que dirige en Chile Así que estamos todavía Chilingueando Si vamos o no al mundial Depende de los resultados Bueno vamos a ver Bueno vamos a ver En unos momentos hablamos del tema Y el debate lo presentamos A esta hora A nombre del Hotel Dan Carton Cuando usted venga a Medellín Venga al Hotel Dan Carton Amabilidad y excelencia Es un hotel Cinco estrellas Hotel Dan Carton Co-Transmede Servicio de taxis Las 24 horas 265-6565 Su móvil seguro 265-6565 Con las mejores garantías De seguridad y confianza 265-6565 Bueno y ahora Vuela, vuela, vuela Con Viva Air A Lima, a Miami Vuelos directos Desde Medellín Y lo mejor Siempre A precios bajos Reserva ya En www.vivaair.com Y estamos a esta hora También a nombre De Market Y ahora si estamos Con Globa Espor Líder En Mercadeo Deportivo Globa Espor Actualización De marcas Patrocinios Mega Eventos Derechos De televisión Publicidad En vallas Electrónicas En los partidos De fútbol En diferentes Estadios del país Si usted quiere Que su publicidad Se da en el fútbol Llámenos 444-6529 Corbiz 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 Estamos con Corbiz La nueva era del vidrio Si señor Lo último En cielo raso Es con tecnología de punta Llámenos 448-0620 De Corbiz Bueno y ahora si vamos a la polémica Vamos al debate La jornada Hoy Nacional Puso una nómina Que no estaban los planes de nadie Suplente De todas maneras Nacional empató Y iba ganando el partido Faltando Dos minuticos Como dice Arbeláez Dos minuticos Empataron el partido La gente Del Huila El gol de Nacional Fue de penal De Cepelini El uruguayo No fue penal No fue penal No fue penal Pero el árbitro No existió Pero si De esto vamos a hablar Pero que brinco tan bravo Fue penal Ahora lo que pasa Y el primero que brinca El gran amigo Los grandes amigos de Nacional El Charroello Osorio Ese par de llaverías No fue penal Pero usted ya no ha aumentado el tema Si quiere usted Espérense un momento No fue penal Tenemos un problema Tenemos un problema Y es con los arbitrajes Los arbitrajes Son perversos Señores de Mayor Perversos O sea No hemos vivido una época Tan mala en arbitrajes Como la que estamos viviendo ahora Es un caos el arbitraje No hay un partido bueno No hay un árbitro bueno Realmente Es decepcionante Uno tener que ir a fútbol Y lo primero que la gente Tiene que encontrar Es que estos árbitros Mediocres Porque no son malos Son perversos Los que están dirigiendo El fútbol con ver Entonces Hoy en día Nacional Ve a Medellín Ve a Nacional Perjudicado siempre Por el arbitraje Y a veces Se equivocan El penal Y a Millonario Que le dieron Dos penales Ahora Cuatro Entonces estamos viendo Que arbitrajes A Millonario Le están pitando una mano De penaltis Que no son Y ahí va Yo no sé si es que quiere Clasificar a Millonario De una vez Pero el año pasado Al Medellín Lo sacó el arbitraje Medellín no fue campeón Por culpa del arbitraje Y en el último partido En el último partido A Medellín Le dieron pito Y dijo que ganó 3-1 a Medellín Ganó 3-1 al Junior Y le dieron pito Claro Porque verá que estaba Toda la cúpula ahí Estaba la gente de Barranquilla Pero no quiero entrar en el tema Pero los arbitrajes Realmente son Mediocres Y en eso sí Queremos que haya justicia O sea No queremos que los árbitros Inclinen la balanza Porque la justicia Tiene que ser ecuánime La balanza no se puede inclinar Hacia un lado Ni hacia el otro Los árbitros Tienen que ser profesionales de esto Tienen que ganar Muy buena plata Y tienen que estar dedicados Es al servicio del arbitraje No litigando en una parte Haciendo trabajos Y mandados en otra Y los domingos ir a pitar Eso es una sinvergüenza Y lamentablemente Lo que estamos viendo Los domingos es Y en semana Es deprimente Los arbitrajes Pero bueno Don Luciano Buenas noches Buenas noches Señor director Qué pena que usted Se haya prendido solo Usted hoy Se disparó Sin preguntar Quién vive Bienvenido Pero dígale a la gente Que está privada Buenas noches Para todas y para todos Especialmente Quienes están enfermos O privados de la libertad Muchachas Y muchachos tengan mucha fe Que la fe los va a salvar No yo no me prendí Me aterró fue ese par de De Adalides Ese par de Capablanca Del Charrua Y de Losorio Que pegan Es que estamos de acuerdo Que no fue penal Pero como no habíamos tocado El tema todavía Me extraño mucho Ese salto Casi que en coro No fue penal Pero también Arara nos ha robado Tantas cosas Al Atlético Nacional Sacó unas amarillas Arara Que tampoco eran justas Amarillas A la gente de Nacional Así que Así que ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? Ah pero si hablan El penal Que no fue penal De acuerdo No fue penal Pero toquen también Esas amarillas Que sacó el señor Arara En ese partido Es que se todavía Hace un arbitrico Como el 99.9% De los muchachitos Que están pintando En el fútbol colombiano No hay de dónde Hacer un zancocho Y lo peor es que Los analistas arbitrales Cuando fueron árbitros Fueron peores que estos Caso el tal ese Que Sanabria Y el otro por allá Fueron peores Que los que están Pitando ahora Y ahora son jueces Pero bueno Aparte del regalo Que nos hizo Arara Y también Las persecuciones de Arara Durante el partido A la gente de Nacional Durante mucho tiempo Porque eso no lo vieron El charruello Osorio Eso no lo vieron Porque ellos Es que La justicia Si la justicia La justicia Que es El producto Más escaso En todos los niveles Que tenemos En este país Porque no es en el arbitraje En todos los niveles La justicia Es el producto Más escaso Que no se ve en el país El Nacional de hoy Fue un equipo De contrastes Primero jugó muy mal Primer punto Jugó muy mal No fuiste a traer Un equipo de contrastes Donde los muchachitos Donde jugaron muchachitos Y veteranos Y casi que veteranos viejos Fuiste hoy despavorido El señor Nacional hoy Fuiste hoy Llevó un equipo De la responsabilidad Fuiste hoy Ya terminaste o no terminaste Ya terminaste o no terminaste No lo hemos presentado Y ya entra con amarilla Ya entra con amarilla Es igual que los cuatro penales Que le han regalado a millonarios Aquí también El arbitraje falla Ahora Eso ya es cargadilla Ya es bronca Y lo dejo claro Ante los televidentes Yo entro con amarilla Porque por culpa del señor No Por culpa de su lengua No, no, no No, no No, no Porque yo aquí digo la verdad Estoy para decir la verdad O si quieren que diga mentira Me voy Pero si quieren que yo diga la verdad La digo siempre Apague sencillo Apaguen las luces Que Osorio amenazó que se va Apaguen esto ya Apaguen todo Apaguen todo Que es locura Yo detesto las injusticias Y aquí hay injusticia Lo declaro ante el país Que aquí hay injusticia Así es sencillo Vea señor Osorio Si va a pasar el club Y si no me voy a irme Me voy Pero digo la verdad Si me tocas Si quieren me voy ya Pero digo la verdad Vea señor Osorio La verdad que le voy a decir A los hinchas del Medellín hoy Cuando yo lo presente a usted Conmigo es así Conmigo es así Nada de ir por rodeos Ni de medias tinta Nada Si quieren me voy ya Y si quieren me voy Del todo del programa Así de sencillo Conmigo es así Conmigo es así No voy No voy por los lados No voy con rodeos De frente Que frente es conmigo Ya, ya, ya Señor Osorio Si quieren díganme de una vez Si no me quieren este programa Y me voy Bueno Espere un momentico Señor González Me voy a hacer esta claridad No, no El señor Osorio Tiene que esperar Que le dé su turno Porque está hablando González No, 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 no No, no, no Me carbonea Para que yo le entre al señor Y lo digo publicamente Y lo digo Y le voy a decir una cosa Señor Osorio Le voy a decir una cosa Señor Osorio Espere que le dé su turno Y despáchese Y entonces Diga que los penales No, porque el señor ya entró Diciendo lo que no es De anoche De anoche De su arbitraje Tiene que Miren señor Usted de anoche Tiene que decir Que el arbitraje De su partido anoche El penal Que hizo Cano No fue penal Porque antes hubo uno Que sí fue Y no lo pitó el árbitro Yo lo dije Ah bueno Pero ahora lo dice Eso es lo que está pasando Hoy en el fútbol Lamentablemente Pero si le pido Ya González Deje mamar gallo Amarilla ya No, no, no Estoy asustado Amarilla también Osorio se va a ir del programa Y esto se va a acabar Estoy asustado Ya terminó o no No, no he terminado Porque yo no pude empezar siquiera ¿Cómo voy a terminar? Termine No, no Ya lleva mucho tiempo Estaba diciendo Que el partido nacional Fue de contrastes Donde la juventud Sí sacó la cara Por el equipo Los Moya Los Córdoba Los Perea Sacaron por el equipo Pero que lamentable Los viejos de la tribu Que lamentable Los viejos de la tribu Hombre Y un consejo Para la dirección técnica De Atlético Nacional No cuenten para nada Con Rivas y con Duarte Es más Yo de técnico Los mando a entrenar Con los palitos del ponifútbol Para que los niños Del ponifútbol Vean Lo que no tienen que hacer Con ese par de irresponsables Que reciben salario Atlético Nacional Para que los niños Del ponifútbol Tenga un ejemplo De lo que no deben hacer Practicando una profesión Que se llama Futbolistas Este par de jugadores Tan pasados Y Candelí ¿Por qué no lo han metido En la bolsa? Este par Yo estoy hablando De los que jugaron hoy Yo estoy hablando De los que jugaron hoy Estoy hablando Del partido nacional Huila No estoy hablando Ni de Medellín Magdalena Que no me interesa Estoy hablando Ni de Millonarios Que no me interesa Ni de Junior Que no me interesa Estoy hablando De Atlético Nacional Huila Que si me interesa Que si me interesa Y después de este susto Que he pasado Por favor Tégame un vasito Con agua Porque estoy Que no puede Los nervios Osorio amenazó Con irse Que miedo Que miedo Se nos acabó El programa Mabel López Ya Sin Osorio Aquí no podrá Hacerse programa Pero bueno Yo voy a terminar Lo que hicieron hoy Duarte y Rivas Es vergüenza Para jugadores Profesionales De fútbol Son una verdadera Vergüenza Y repito Hay que ponerlos De ejemplo En el ponifútbol Para que vean Los peladitos Que están empezando Una carrera Lo que no tienen que hacer Fue un partido Muy pobre Para Atlético Nacional Extremadamente pobre Sacó un punto Si sacó un punto Y cuando lo tenía Controlado Los dos Los tres puntos Se dejan empatar Se dejan empatar Faltando diez segundos Vergonzosa Esta presentación De mi equipo El Atlético Nacional No sacó un punto Le afanaron tres A Huila Esa es la verdad Bueno Seguimos En la mesa De la polémica ¿De quién te vas a ir? Cuarta el miedo No, no Tres Controle de charruda Hermano Ah, pues una vergüenza Rafa Bueno, no Enseguida Cuando llegue su turno Bueno, ahora sí Otro que se va a ir En la mesa del debate De la polémica Gustavo Osorio Anoche al Medellín Le pitaron un penal Pero antes de ese Hubo uno que sí Fue penal Sobrecano Pero los arbitrajes Fatales No solo el de este Desde el año pasado Venimos con Nacional Y Medellín Aquí Ay, hombre Ahora sí Despache Señor Osorio Y si se quiere ir La puerta Por favor se la abre Ya templando el director Aquí solamente de amarilla Para mí El señor Charrua No, pero el señor Charrua El señor Charrua Interrumpió dos veces acá El programa Pero no como lo hace usted Y no recibió ni siquiera Una amonestación Mejor dicho Los Hader Castro Están regados por toda parte Bueno, yo no se lo Acá le hago Que la puerta de la tenemos Lucha Vea esto Oiga, el próximo martes Oiga El próximo martes El programa Oiga, escuchen esto El próximo martes Será histórico En Teleantioquia Seguí hablando Nomás Gustavo En Teleantioquia Será histórico El próximo martes También Charrua Para usted también Amaría Amaría para el Charrua El próximo martes Cuando leemos la palabra El próximo martes A las 8 de la noche Se estrena Córdoba Se estrena Córdoba El hombre de la roja El hombre de la roja Pero es el martes Este martes Dentro de 48 horas Un poco más de 48 horas Se estrena Córdoba Bueno, ya que sabes tanto ¿Cuánto valió esta producción? No sé ni me interesa No le interesa Vea Doctor Luis Pérez Sale que le la roja de una vez No le va a dar el rojo No le va a dar el rojo No le va a dar el rojo Como la ignorancia Esa atrevida Acaba de decir Ni me interesa Ni me interesa Doctor Luis Pérez Usted se lució Y yo Yo reivindico el programa De Rafa Gol Porque aquí Señor de turno Salió con ese desaguisado 1890 millones de pesos Vale la producción Y en la habitación Estaremos pendientes allí Hábleme de quien hombre Porque entre otras cosas Porque entre otras cosas También el día martes Se cumplen 199 años De la batalla De Chorros Blancos Que tampoco lo sabe el Señor No, no lo sé Cuando se selló La independencia Cuando se selló La independencia De Antioquia En la batalla De Chorros Blancos Porque ¿Qué voy a decir? Voy a decir lo mismo que vos Que hubo penal Pero que como el Señor Nos ha robado tanto Ve un periodista Diciendo barbaridad No hubo penal Diga que no hubo penal Diga que no hubo penal Como yo digo Que el penal Que le dan a Independiente Para mí no fue Pero el que no pitan El que no pitó Eider Castro Eider Castro Ese si fue Sobre Germán Ezequiel Cano Dentro del área Un penal que lo vimos todos Ahora Dame un poquito De tu neurona Llevan en coche Llevan en coche A millonarios Esto es increíble Esto es increíble En cuatro fechas Ah no En dos fechas Dos fechas le han regalado Cuatro penales Cuatro penales a millonarios Digan de una vez Y le damos el título A millonarios Digan de una vez Si porque aquí hay que ir de frente Digan de una vez Porque esto no lo van a decir en Bogotá Cuatro penales en dos partidos En el partido frente A Alianza Petrolera Despojaron Alianza Petrolera Y le dieron el triunfo a millonarios Y le dieron el triunfo a millonarios Dos penales Y ahora Frente a Jaguares En Montería también Eso es increíble Ahora Señores hinchas De Independiente Medellín Tengo que venir A decirles la verdad Yo no puedo decir Que Medellín jugó bien Porque no jugó bien No puedo decirles Que hay buena defensa Porque la defensa Es muy mala Es un colador Tengo que Decirles también Que el técnico Zambrano No sé qué va a pasar con él Porque vive equivocado Improvisó a Jonathan Marulanda Como lateral izquierdo Ustedes verán Si siguen defendiendo Al señor Zambrano No puedo decirles Que la mitad de la cancha Funcionó Porque no funcionó Larry Angulo Que antes era Era un Primero o segundo pase limpio Ahora Es un mar de nervios La pelota la divide No acompaña A Ricaurte Y juego Y ataque No hay Así que yo no sé Qué van a hacer Y eso Que tenemos Mejor equipo El año pasado Salvo Salvo A Diego Arias Y a Germán Ezequiel Can De resto Hasta David González Con su veteranía También equivocado Salvo A Diego Arias Que señor Zambrano Tiene que ser titular Todavía da vueltas Para pensar Si pone a Diego Arias Diego Arias Cuando entra Marca diferencia Porque se ve El equipo Un poco Apenas más ordenado Un poco Porque es que Diego Arias No puede solo Él en este partido Igual que contra Equidad Se mete entre los centrales Es solidario Ayuda a recuperar La pelota Pero él no puede Armar Y terminar la jugada Porque entre otras cosas También Se acabó el programa Con Ricaurte Señor Zambrano Está equivocado Si a mí el jugador Me dice Que solo quiere jugar De volante de contención Hermano Lo saco Porque yo lo necesito En más arriba Es que el talento No lo puedes alejar Del arco Es una cosa De simple lógica Y cuando acá Nosotros fustigamos De que Ricaurte Tenía que ir al frente Hizo goles Hizo goles ¿Por qué? Porque estaba cerca De la portería Porque yo hasta ahora No conozco Un jugador Que esté cerca De la portería contraria Que lo pongan de defensa Y se quede ahí Parado En los últimos metros De su propia portería Y haga un gol No creo No creo Uno hace goles Cuando está en la portería contraria O ganando un rebote O cobrando un tiro libre O filtrando un balón Un pase gol Y para eso Necesitamos a Ricaurte A Ricaurte No lo necesitamos De contención Me muero con eso No lo necesitamos De contención Entonces señores hinchas Yo vine solo A decirle la verdad Bueno señor A propósito En el día del periodista Los felicito Porque un buen periodista Es el que Está del lado De la verdad Sí Tú es la verdad Gracias Cirujano Del comentario Es un placer Saludar los amigos De Teleantioquia A nivel nacional Bueno Quiero aclarar Al señor Osorio De que El lunes pasado Le puse los dos goles Le puse los dos goles De Milonarios Y fueron justos penaltis Se los puse En el programa De radio Y hoy No como dice el señor Osorio Que Milonarios Ganó con dos penaltis El segundo gol Fue una jugada individual Espectacular Ayer de Juan David Pérez Y no fue de penalti Fue jugada individual Bueno Pero le regalan dos penaltis Ah que lo votó Ese uruguayo Primer técnico Primer técnico Que cae Guillermo Sanguinetti Uruguayo Con Santa Fe Primer cuarto Apenas con la cuarta fecha Y hoy ha caído Pues ha caído Lo va a reemplazar ¿Sabe quién? Hernán Torres Que está con el alajualense De Costa Rica Hay problemas De papeles y demás Parece que el técnico Se regresaría a Colombia Y sería el técnico De Santa Fe También está ahí Buena posición Sobre la selección Sobre la selección Colombia Rafa Se preguntaba Ecuador le dio la mano A Colombia Le ganó 3 a 0 A Venezuela Ahora dependemos Del resultado Entre Brasil y Argentina A ver si clasifica Colombia al mundial De Polonia Está ganando Brasil 1 a 0 Ah bueno Está ganando Vamos a clasificar Vamos a clasificar Vamos a clasificar Que Brasil Tiene que hacer Dos goles más Creo Sí Completamente de acuerdo Hoy los mejores jugadores Nacional que estuvimos Transmitiendo con el Charrúa Y con Juan David Juan Diego Juan Diego Fue indudablemente Los pelados nuevos Los pelados nuevos Los dos centrales Y Andrés Precisamente El volante recuperador Los veteranos Qué barbaridad Es que por ejemplo Lo del Catrase Es muy triste Su rendimiento Mafla fue De los jugadores Veteranos Rafa El mejor El más consolidado El que más Mostró El ataque El de mejor calidad Técnica Indudablemente Mafla fue El mejor Y el arquero Pollo Vargas Que salvó Tres espectaculares En el primer tiempo Tres boladas Espectaculares Del Pollo Vargas En el primer tiempo El gol donde estaba No aparece en la foto No pero ahí Bueno En el gol Indudablemente También los dos centrales Que son tan altos De 1.90 de estatura Se quedaron Ante el cabezazo Ante el jugador Del Huila Que marca el gol Con el espómago Del Medellín Pero Rafa Definitivamente Sigue siendo caos La zona de recuperación Sucede lo mismo Que en el semestre anterior Hasta que pasaron Siete partidos Perdidos por Medellín Y se logró Ubicar la zona De recuperación ideal No ha podido Y el técnico Ayer en la rueda De prensa Lo reconoce Que no Ni Larry Ni Diego Arias Han podido sacar El jugador El equipo Limpiamente Porque se han equivocado Muchísimo Con los balones En el primer pase Así pues que entonces A seguir corrigiendo Medellín Ese tema Que fue inmensamente De todas maneras Superior al equipo rival Que originó Y se hizo siete opciones De gol Contrador del equipo De la Unión Magdalena Para un injusto 1-1 Anoche En el estadio Atalás Mirard Bueno Seguimos saludando Por este lado Don Juan Diego Arroyaro Bienvenido Bien aplicado Ha conductado Muy buenas noches Para todos los televidentes Para ustedes Para todos los Que nos siguen A través de todas Las redes sociales Que hoy estuvieron Atentos al compromiso Que transmitimos Por Facebook Live Del Atlético Huila Atlético Nacional Hombre Queda un balance Muy positivo Después de ver Uno este equipo Frente al Atlético Huila Que vienen jugadores Que le van a dar O le están diciendo Al técnico Yo también Pertenezco a este equipo Y me puede tener en cuenta Que viene ese muchacho Andrés Perea El volante Que le entregaron Una responsabilidad De ser único volante De recuperación del equipo Con un Aldo Leado Ramírez Que era más bien Una labor de mixto Y con un Cepelini Que era volante creativo Y con todo Y estos argumentos Nacional En defensa Sigue demostrando Que es un equipo Muy sólido Que el concepto No se pierde El concepto Lo manejan A pesar de que Hoy había dos jugadores Que habitualmente Han venido trabajando Como es Brian Córdoba Y el mismo El jugador Moya Que viene del Real Santander Que está prestado En Real Santander Miren que Dejaron un buen balance Un punto Punto muy positivo Que en el gol Se cometió un error Técnico Si se cometió un error Técnico No hubo referencia Del jugador Del cuadro Atlético Vila Y por eso llegó El empate Del cuadro Que está oficiando De local Pero me parece Que es un buen balance Para Nacional Es un partido Que deja Con jugadores En un nivel Óptimo Ojo que Cristian Mafla Hizo un excelente Partido hoy También Entonces creo que Creo que también Es otro de los que El técnico ha tenido Ahí con Deiber Machado Para que cuando No pueda estar Deiber Entonces este Cristian Mafla Y cumpla Con esas funciones Que lo ha mostrado En un buen nivel Este jugador Como lateral izquierdo Del equipo Atlético Nacional La preocupación Es en el ataque Que pasa Que pasa en el ataque Con jugadores Hoy se perdió Andrés Sarmiento Pero porque se perdió Porque ni Rivas Ni Duarte Funcionaron Como no funcionaron Claro Andrés Sarmiento Le tocaba Venirse a tratar De unir Con Cepelini Buscando una jugada De ataque interior Como lo Como era la política Atlético Nacional Y desafortunadamente Con El Idos Del partido No pudieron Cristalizar Ni Omar Duarte Ni Rivas Para revisar esto Bueno Del Medellín Ayer Podemos decir Que un compromiso Que deja muchas dudas En uno de los elementos Individuales Creo que el problema Pasa por lo individual Cuando hay jugadores Que no marchan Creo que ahí Se le arma el problema ¿Cómo puede cambiar Tanto un equipo Si es casi el mismo El año pasado Y terminó tan bien Porque este año No le está yendo tan bien Al equipo Es la pregunta Que queda entre los hinchas Después de este 1-1 Frente de Unión Magdalena Bueno Muy bien Y cerramos Finalmente Con el charro Andrés Cuello Núñez Buenas noches Peor ese nacional Que desastre Que desastre nacional Ay Luciano Mamita querida Ya No Está por aquí Bueno Tengo amarilla Así que voy a andar tranquilo Voy a andar tranquilo Hermano Voy a andar tranquilo Primero Medellín 1-1 con sabor a derrota Si cayó Sanguinetti Hoy Si marcha Medellín Ahora el martes Cae Zambrano Ya lo digo No tiene con qué 1-1 No vas a echar el técnico No, no, no No vas a echar el técnico No vas a echar No, eso es decir la verdad Si hay un campeonato Eso es decir la verdad No, si hay un campeonato Que quita técnicos Es la Copa Libertadores de América Lo marca la historia No lo digo yo Así que Atente a la jugada Medellín allá tuvo un penal Que no se lo cobraron Y eso perfectamente Podría haberle dado la victoria Claro Tendría que convertir el penal Perfectamente le podría dar La victoria del equipo Independiente de Medellín La gran figura del partido Fue el arquero adversario Durió Magdalena Eso demuestra que Medellín Fue más ofensivo Pero no le alcanzó No le alcanzó Y la verdad Sigue dependiendo Y mucho Medellín Del fútbol de Ricaurte Cuando Ricaurte juega En la media cancha Y ayuda a la defensa No Mamita querida Ese no es el camino Mamita querida No se puede jugar así Y Erazo Erazo me hace acordar Aquella vieja época De Caicedo Cuando no le hacía Al goles Ni al arco iris Torpe Tosco Cierra los ojos Y le prende al arco Sinceramente Erazo Después Tiene todo para poder Ascender y jugar mejor Caicedo empezó muy mal Y terminó muy bien Ahora está en la matcha League Soccer A ver si Erazo Pasa por lo mismo Pero con lo poco Que hizo Erazo ayer Con lo poco que hizo Tiene que ser titular En este equipo de Medellín Junto a Castro Y junto a Cano Para jugarse al sí o sí Zambrano Frente al equipo chileno El martes Aquí en el Atanasio Del otro lado De la moneda nacional Qué desastre Yo sé que Luciano Te vas a enojar Hacer lo que quieras Por mí Qué desastre Niños Ustedes que vieron El partido El día de hoy Vean cómo juega Carlos Rivas Así no se juega Así no se juega Así no se juega Pasó más en la cancha Tirado Señores Hay un pase Hay un pase Hay un pase Pero no es Desastre nacional Hay un pase ¿Dónde juega ¿Dónde juega Rivas? ¿Dónde juega Rivas? ¿Dónde juega Rivas? Que era del montón Toque corto Toque corto Hoy ni eso Tiraba la pelota Más afuera Ah, ¿pero qué vas a decir Del penal? Si el penal fue un asalto A mano robada A Huila Eran tres puntos Para Huila O me van a decir Que no No fue penal A la pelota Le pegan la cintura Al defensa Un desastre Era para haber ganado Huila Haber ganado Huila Y no puede hacer Absolutamente nada El arquero De nacional Vargas Que fue figura Cristian Vargas Fue figura nacional Lo que atacó Porque así se habla Lo que atacó El pollo Vargas Hoy fue impresionante Todas las banderas No señor No pongo banderas de nadie No meto banderas de nadie Yo me ausento de este programa Unos días Tú cállate No pongo banderas de nadie Présteme Yo le entrego el testimonio ¿Cuándo vas? ¿Cuándo vas Gonzalo? Yo le entrego el testimonio De la Cámara Nacional No, cómo nos crees de bastante No señor No le ves a Nacional Nada bueno No, estoy diciendo lo que vi Nacional no tiene nada bueno No, no ¿Cómo que no? Estoy resaltando al arquero Estoy resaltando al arquero Acabaste de decir que fue un desastre 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 Ya vuelve el subdebate, por Teleantioquia, TV en grande. Lo que yo hago, sabe a tradición. Lo que yo hago, sabe a calidad. Lo que yo hago, sabe a amor. Golanta, sabe más, sabe a campo. Mijitos, esto sí sabe a mi campo, que verraquera. La Lotería de Medellín es el ente encargado de controlar la legalidad de las apuestas permanentes. Antes de apostar, ten en cuenta. No realices tus apuestas en talonarios manuales. Cómprale a los vendedores identificados y en los puntos de venta autorizados. Apuesta legal por la salud. Es el momento de tener casa propia con Cotrafa y postúrate al subsidio Mi Casa Ya. Línea única de servicios 454 95 95. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Cotransmede, servicio de taxis las 24 horas. 265-6565, su móvil seguro. 265-6565, con las mejores garantías de seguridad y confianza. 265-6565. Cotransmede. Hace 30 años decidí trabajar por los abuelos. Y hoy me siento feliz. La mayor recompensa que he tenido es su cariño. Con el proyecto Estilos de Vida Saludable, se ha beneficiado a más de 7000 adultos mayores que disfrutan con hermandad los servicios de la ciudad de progreso. En Bello hay adultos mayores, acogidos y protegidos. Por eso creo en mi ciudad y hago parte de sus hechos de progreso. Bello, ciudad de progreso. La Lotería de Medellín es el ente encargado de controlar la legalidad de las apuestas permanentes. Antes de apostar, ten en cuenta. No realices tus apuestas en talonarios manuales. Cómprale a los vendedores identificados y en los puntos de venta autorizados. Apuesta legal por la salud. Los resultados hablan por nosotros. Diseño web, social media, posicionamiento, branding, diseño publicitario. Contáctanos. 302-454-8734. Digitalmanager.co Sigue viendo El Super Debate. Por Teleantioquia. TV en grande. Bueno, retornamos al Super Debate. Anoche en el estadio Atanasio Girardot, transmisión que originamos en la voz del Río Grande. Elegimos como la figura del campo a Germán Ezequiel Cano. Sobre todo porque marcó el gol y el gol que lo catapulta él, porque es un gol histórico. Ya quedó en la página gloriosa del goleador histérico de Medellín, con 93 goles. El récord lo tenía Greco, otro argentino, pero con 92. Pero Greco se ganó como cuatro campeonatos. Y ahora Germán Ezequiel Cano marca 93 goles. Estamos hablando de goles, señor. Al final del partido, habló así, con el fin, la voz. Marcó el gol 93 histórico con Independiente Medellín. Es la figura de la cancha, grabados, artístico, Rafa Gorrado y Televisión. Don Germán Ezequiel Cano, primero hablemos de ese gol. Usted ya es el máximo goleador en la historia del medallo. ¿Cómo lo toma? Bien, un orgullo muy grande poder quedar en la historia de Medellín. Una historia con más de 100 años del club. Y bueno, muy contento, muy feliz. Y ese gol no me lo he olvidado nunca en mi vida. Y me imagino que en la gente tampoco. Quizás por eso intentó y lo hizo también anotar el penal como adornándolo. Sí, sí, sí. Fue una decisión que ya la había tomado porque he pateado dos penales hacia la derecha del arquero. Y creo que era conveniente poder hacer alguna otra cosa. Y bueno, por suerte pudo entrar y marcar el gol del 93. ¿Queda el momento agridulce de la actualidad del medallo? ¿Por qué se han dejado escapar tantos puntos? ¿Cómo lo analiza? Sí, estamos en un proceso que han llegado nuevos jugadores que no estamos tratando de ensamblar la idea que quiere el profe. No lo hemos tomado de la mejor manera, pero vamos a trabajar para seguir mejorando y para que los chicos puedan estar aún mejor. El técnico en la rueda de prensa habló hasta de falta de actitud y algunos. ¿Qué piensa lo que dice el técnico? No, yo creo que no. Creo que cada vez que entramos a la cancha tratamos de dar lo máximo. La actitud creo que en todos los compañeros siempre está. Bien o mal, uno tiene que dejar todo en la cancha. Pero no dudo de mis compañeros porque la mayoría hemos llegado a la final, el torneo pasado y creo que tienen muchas condiciones para afrontar cualquier partido y salir adelante. ¿O será que se está pensando también en el partido del martes? Ah, el partido del martes es totalmente diferente. Sabemos lo que representa la Copa Libertadores, que es otro estilo de juego, otra intensidad. Y nada, tenemos que poner lo mejor que estén en la cancha para poder ganar. Le entrego el trofeo, grabados artísticos, Rafa Colrado y Televisión, el número uno, porque usted es el número uno goleador del medallo. Que Dios lo bendiga, señor, y muy amable como siempre. Bueno, muchísimas gracias ahí por el obsequio y bueno, muchas gracias. Lo quiero disfrutar con toda la gente de Medellín que asistió a la cancha. ¿La modelo le quiere dar beso a Karen? Claro. Señoras y señores, ahí está, señor. Que Dios lo bendiga, papá. Gracias, muy amable. Él es el goleador histórico del Deportivo Independiente Medellín. Venga para acá. Este es el super debate, señoras y señores. ¿Qué sintió cuando besó a Cano? Nada, felicidad. No es que no soy goleador. A ver, béseme a mí. ¿Qué sintió? Nada. Ah, va a hablar con Rafa sobre su contrato. Mentiras. Dale, Rafa, gol. A ver, buen triunfo de todas maneras de Independiente Medellín, señor González. No fue triunfo. El triunfo de Cano, ¿no? Por el gol 93. Que a usted parece que no le gusta mucho. So pena que la verdad vestida, la verdad hecha figura, se enoje. La mejor campaña de Ricaurte con el Medellín la hizo la temporada pasada. ¿Y de dónde arrancaba? Desde atrás. Dale, señoras y señores. No, 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 no. Ah, no, está equivocado. Ah, no, ¿de dónde arrancaba Ricaurte? No, no, está equivocado. ¿De dónde partía Ricaurte? Ricaurte fue definitivo en los partidos del semestre pasado cuando estuvo más cerca del área. Hizo goles. Más cerca del área. ¿Cuándo qué? Hizo goles. Cuando hizo goles. Si uno no hace goles, no hace goles cuando uno se pone a la estrella. Y está haciendo muchos goles ahora cerca del área. No, usted ahora no juega cerca del área. No, porque está jugando muy alejado. Es que ese es mi cantaleta. González, despertá. Salí de la isla de Gilligan, por favor. El mejor momento de Ricaurte arrancando detrás de los balonazos de atrás de 40 metros. Sí, señor. El señor Osorio aplaudía los balones de 40 metros y ahora qué. No, porque... Mientras el nivel de los jugadores, de ciertos jugadores del Medellín no cambie, es muy difícil para el técnico poder conformar una nómina. Por eso ensayó y ha tenido la oportunidad para los jugadores. Ayer ubicó un muchacho López, que dejó bastante interesante a la hinchada. Estuvo este muchacho Marulanda como lateral izquierdo, que no es un puesto habitual. Y bueno, todo esto le ha tocado al técnico precisamente por el bajo nivel que están presentando muchos de sus jugadores. Y así se le vuelve complejo el tema a Zambrano. Como dice Luciano, que le hago el mandado a Gustavo, que hable Gustavo por mí. Ya está, yo no hablo nada. Ya está, Gustavo. Yo lo he dicho que le hacía el mandado a Gustavo. Habla por mí, habla, habla, habla por mí. Yo he dicho... Yo lamento mucho que el señor Charrúa se haya dejado carbonear. Sí, yo pongo el testigo a la audiencia. Y ya perdí el concepto. No, muy grave. Grave. Yo pongo el testigo a la audiencia. Los hinchas de corazón hablaron así al final del juego con el King Labo. Como siempre, el hincha de corazón de Independiente Medellín, acompañando a su equipo, se empata ante la unión. ¿Qué pasó con el medallo? ¿Qué dicen los hinchas de corazón? Bueno, agradeciéndole a Dios por esta oportunidad. Te voy a comentar, Cano, solo, prácticamente, es el hombre que le pone alma, corazón y vida al partido. Del resto, los otros jugadores, muy mal. Yo no sé qué vamos a hacer para llegar a la Copa Libertadores de América con el equipo que tenemos. Tenemos que mejorar mucho porque en realidad no veo... ¿Qué come el perrito? Mira, yo no come y no salchichón, cenu y cervecero. ¿Es cierto que usted le da 10 mil pesos y que él compre lo que quiera? Ah, no, no, lo que pasa es que tiene que rebuscarle el mano. Claro, ¿usted qué dice del partido? Hombre, no es justo que un equipo como el Medellín juegue en esa forma. Zambrano le faltan pantalones para manejar a un equipo. Estamos muy tristes, demasiado tristes los hinchas del Medellín con el equipo. Amigo, ¿qué pasó? ¿Qué vio usted? Me lavó muy triste, ¿verdad? Como dice aquí el compañero. Medellín es un equipo totalmente desconocido. Nos vamos muy tristes, ni ganas han de venir el martedón. Ahí está el hincha de corazón del medallo. Señor, ¿qué piensa? Hermano, que yo no sé que estos jugadores le olvidó jugar fútbol. Castrillón, Larry y ese par de delanteros que tenemos, Erazo y el 7, ¿cómo se llama? No, no, el otro pelado, el que le hicieron en el penalti. Son los jugadores de fútbol, hombre. Eber Valencia. Eber Valencia no es jugador de fútbol, se lo aseguro. ¿Usted qué dice? Muy mal. Cano salvando siempre el equipo. No, de 12 puntos a penaltos. Zambrano, fuera. Ya no lo queremos. ¿Usted qué dice, señor? No, me definitivamente lavó. Medellín tiene que cambiar el portero que tenemos. Ese, la tanga González. La tanga González. Mimo, si ha sido un gol por partido. ¿Usted qué dice, hombre? No, la verdad, soy muy triste con el equipo y para mí que deben de cambiar el técnico. Sigo saludando el hincha del medallo. Venga, señor, ese sombrero, ¿qué hombre? Montañero. Montañero, opinión del partido. No, Zambrano, no, no, un poco muy mal. Regalámelo. Se lo regalo. Vea, me lo regaló, me lo regaló. Venga para acá, venga, joven. Venga, venga, los dos niños, usted también es como pequeño, opinión. No, Medellín, le falta mucho todavía. No sé el técnico qué es lo que espera, hombre, el técnico Zambrano, con esos cambios y la defensa. Centrales, necesitamos centrales. ¿Usted qué dice? No, pues que fue un partido, pues bien, pero le faltó un poquito más. ¿Usted es que gritó mucho o está madurando la voz? No, grité mucho. A ver, joven, ¿usted qué dice? ¿Quién dijo que en el Medellín el técnico se da cuenta que Murillo es jugador de fútbol? ¿Usted cree que Murillo es jugador de fútbol? ¿Usted qué piensa del medallo? No, 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 muy decepcionado. Nos falta más jerarquía, hermano, más jerarquía. Este equipo se le olvidó jugar de un día para otro. Más jerarquía en el rojo, porque es que así no podemos seguir viniendo al estadio. Hay que meterle más, hermano, hay que meterle más. ¿Estás como bravo? No, claro, bravo. Pues uno, venir a ver esto aquí, hermano, hermano, es que no le meten a eso. Señoras y señores, con este sombrero que me regaló un hincha de corazón voy a terminar con ustedes. Los hinchas del medallo, hinchas de corazón, bendiciones para todos. Bueno, muy bien por los hinchas de corazón que están bastante incómodos con las derrotas de Independiente de Medellín. Dos puntos de dos. Bueno, hacemos la pausa y ya regresamos con ustedes. Y la pausa la hacemos a nombre del Hotel Cabo de la Vela. Cuando venga a Medellín, venga aquí. Los hicimos para usted, Hotel Cabo de la Vela, en el mejor sitio de Medellín, en la 70. Aquí están nuestros teléfonos, 416-8400 y el 312-846-1486, Hotel Cabo de la Vela, en la 70 de Medellín. Y estamos con Viva Air. Ahora vuela, vuela, vuela con Viva Air a Lima, a Miami. Vuelos directos desde Medellín y lo mejor, siempre a precios bajos. Reservas en www.vivaair.com Y con Corvín, la nueva era del vidrio, lo último en Cielo Razos, de PVC, con tecnología de punta. Llámenos, 448-0620 de Corvín. Listo, Arden. Ya vuelve el Superdebate. Por Teleantioquia, TV en Grande. Es el momento de tener casa propia con Cotrafa y postúrate al subsidio Mi Casa Ya. Línea única de servicios 454-9595. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La Lotería de Medellín es el ente encargado de controlar la legalidad de las apuestas permanentes. Antes de apostar, ten en cuenta. No realices tus apuestas en talonarios manuales. Cómprale a los vendedores identificados y en los puntos de venta autorizados. Apuesta legal por la salud. Sex Underwear Sex Underwear Sex Underwear Diseño y confort Para toda la familia Sex Underwear Sex Underwear Tu marca interior Mijitos, esto sí sabe a mi campo. Qué berraquera. Golanda sabe más, sabe a campo. La nueva brocha Goya con sistema Monoblock me cansa menos, ahorro más y gasto la medida exacta de pintura. Si no pintas con Goya, pues le queda macheteado. Como decimos en el gremio, ahí están pintados. Golanda, la aplicación perfecta. Hotel Quimbaya en San Jerónimo, a solo una hora de Medellín. Un lugar ideal para el descanso, los eventos y el entretenimiento. Hotel Quimbaya, donde lo más importante es usted. La Lotería de Medellín es el ente encargado de controlar la legalidad de las apuestas permanentes. Antes de apostar, ten en cuenta. No realices tus apuestas en talonarios manuales. Cómprale a los vendedores identificados y en los puntos de venta autorizados. Apuesta legal por la salud. Soy digital. Soy digital. Impresión digital en gran formato. Corte en láser. Avisos en acrílico. Decoración de locales comerciales. Sublimación. Decoración vehicular. Soy digital. 444-7071. Evolucionamos tus ideas. Sigue viendo el Superdebate por Teleantioquia. TV en grande. Bueno, proseguimos en el Superdebate y ya tenemos los resultados de la jornada. La tabla de posición en la próxima fecha. ¿Cuál es la plaza más taquera del fútbol en Colombia? ¿Y cuál es el equipo que más gente lleva a los estadios? El dato lo tenemos a esta hora con el hombre del termómetro, Carlos Alberto Arbeláez. Buenas noches. Buenas noches, Rabo Vilniar. Les presentamos el termómetro. Hablamos de la asistencia a la fecha número 4 del campeonato colombiano. Buena presencia de público en los estadios del Pérez. La principal estuvo en el Pascual Guerrero con 36.221 espectadores. La segunda en Medellín con 15.885. La tercera en Bogotá estadio Nemesio Camacho del Campín con 7.585 espectadores. El acumulado está de la siguiente manera. Primero, Medellín. Medellín con 82.534 espectadores. Segundo, Cali con 62.361. Tercero, Bogotá 39.763. El equipo con más asistencia, Don Luciano Nacional. 50.374 espectadores. Los resultados de la fecha número 4. Bucaramanga 1, Pasto 0, Jaguares 1, Millonarios 2, Santa Fe 0, Tolima 1, Envigado 1, Petroleras 0, Medellín 1, Magdalena 1. Los otros resultados de la fecha número 4. La Equidad 0, Cali 0, Río Negro, Águilas 2, Patriotas 1, Huila 1, Nacional 1, América 0, Junior 1. Y mañana el partido entre Oncecaldas y Cúcuta Deportivo. La tabla quedó así. Primero, Junior 9. Segundo, Millonarios 9. Tercero, Nacional 8. Cuarto, Cúcuta con 7. Quinto, América con 7. Sexto, Oncecaldas con 7. Séptimo, Tolima con 6. Octavo, Jaguares con 6. Noveno para La Equidad con 5. Diez para Cali con 5. La Casilla, 11. Magdalena con 5. Puesto 2, Envigado con 5. Trece, Petroleras con 4. Catorze, Patriotas con 4. Quince, Huila con 3. Puesto 16 para Bucaramanga con 3. Puesto 17, Río Negro, Águilas con 3. El 18, Medellín con 2. Penúltimo, Pasto con 2. Y el último, de Santa Fe con 2 puntos. Y la próxima fecha, Millonarios contra Huila. América enfrenta a Medellín. Próximo sábado a las 5 de la tarde. Señal abierta de TV para El País. Petroleras contra Oncecaldas. Junior se mide a Río Negro, Águilas. Pasta será rival de Jaguares. Y los partidos de la fecha número 5. Tolima contra Envigado. Cúcuta enfrenta a Bucaramanga. Patriotas se mide a Santa Fe. Nacional será rival de La Equidad. El próximo domingo a las 8 de la noche. Señal cerrada de televisión para El País. Y Cali será rival de Unión Magdalena. Es todo. Rafa Gol Linares. Gracias, don Carlos Alberto Arbelaz. Una conclusión de Nacional y para el cierre, Luciano. Que no puede insistir más el técnico con Rivas y Duarte. Son dos nombres que ya sobran en Atlético Nacional. Y bien por los muchachitos que todos quieren aprovechar su oportunidad. No entiende uno cómo los técnicos, apenas comenzando un campeonato, rotan toda la nómina. Eso lo digo yo. Porque el defensor de la causa verde no lo va a decir. O sea, el charrúa. Dale, Velosa. Bueno, esta mañana, hoy le han hecho exámenes, resonancia magnética al defensa central del Medellín. Hernán Pertuz, que ayer salió en camilla, ¿no? Se sufrió un trauma en la rodilla derecha con tranquilo y dolor. Se cree que mañana los resultados den rompimiento del ligamento cruzado anterior. Que le daría 6, 7 meses de incapacidad a este jugador. Que cada vez que va llegando a un nivel excelente se lesiona. Lástimosamente por Pertuz. Muy bien el nivel de los jugadores juveniles de Atlético Nacional. Que me parece por ahí va a estar el solucionar algunos problemas porque de rendimiento de los titulares. Por ahí va a tener de dónde coger el técnico Pablo Autori en el futuro. Se equivocaron los dos equipos, Medellín y Nacional, este fin de semana. Dejaron puntos importantes en el campeonato local. Los técnicos se equivocaron en darle prioridad a la Copa Libertadores. Perfectamente podían haber hecho un mixto entre titulares y suplentes. Huila no fue mejor que Nacional y podía haberse quedado con la victoria. Unión Magdalena se llevó a un empate de oro del Atanasio Girador. Bueno y al final, ¿qué evento ciclístico se va a realizar esta semana en Colombia? Especialmente en Medellín, en el oriente antioqueño de ciclismo. Esa era la pregunta de Rafa Colpensando Grande. La respuesta la tiene don Alonso Rubén Darío Arcilio Rubencho y César Augusto Tobón. Buenas noches, ¿cuál es la respuesta? Hola Rafa Gol, saludos cordiales. Empezó la cuenta regresiva de la carrera más importante de esta temporada. El Tour Colombia 2.1. No se había hecho un evento similar en muchos años en territorio antioqueño. El es Rubén Darío Arcilio Rubencho 2.1, el Tour Colombia. Pensando en grande en esta sección es la respuesta. Don César Augusto Tobón, ¿qué más datos hay para complementar? Hola Rafa Gol, ¿qué tal? Saludo cordial. 170 corredores, seis etapas, una carrera grande de América y del mundo. Nunca había venido un campeón con tanta categoría como Chris Froome. Y el tridente colombiano de Urán, del corredor del Sky Bernal, que es el vigente campeón. Y lógicamente Nairo Quintana sobresalen sobre los demás corredores. Lógicamente contando con Chris Froome, el cuatro veces campeón del Tour, que comienza a perfilar su palmares para la quinta victoria de la Gran Buclé en Francia. ¿Usted no le da miedo cuando va en esa moto o en ese transmóvil a 100 por hora? No, para nada. Hay que fajarse y lógicamente dejar la piel arriba. Los corredores dejan la piel en la bicicleta o nosotros en el micrófono por la 910. Verdaderamente, de la voz del Río Grande, la gran voz del Río Grande de Otrora, la gran campeona de grandes eventos América y del mundo. ¿Usted imagina, Rafa Gol, no, Luciano manejando un transmóvil, no llegamos nunca? Luciano no maneja. Para esto de carreras se necesita una especie de ubicación especial en el ciclismo. No cualquiera puede ir a una carrera de ciclismo. Compañeros, un cambio para nuestros compañeros en estudio. Don Rafa Gol, venga por Río Grande. Así es. Cómo no. El abrazo para todo ese equipo que está ya muy elegante, muy majo, bien vestido, como estará la 2.1, que es una carrera de frac, de smoking. No se la pierdan por Rafa Gol Linares. Bueno, muchas gracias Rubén. Par de figurones. Lo vamos a tener con los informes de todo lo que pasa en el tour. Par de figurones. Bueno. Sila y César. Deme, por favor, regáleme el número, Luciano, del 1 al 227. 120. ¿El número ciento qué? 20. El número 120 corresponde a la señora Ana María Villegas. Ella vive en Itacui, en el sector de Santa María. Dos personas ven el programa Un Hombre, Una Mujer. A ver, dale. Los 93 goles de Cano, que según González no valen nada, porque no ha ganado todavía un campeonato. ¿Qué tal eso? El número 93. No valen nada. Corresponde. Dije que Greco ganó con sus goles campeonatos. Corresponde al señor Henry Ospina. Henry Ospina vive en el barrio Guayabal. Están viendo el programa Cuatro Personas, Dos Hombres, Dos Mujeres. El número 70, don Rafa Gol. El número 70. Su edad. Corresponde al señor James. Agudelo. No. Viene en el barrio San Cristóbal de Medellín. Y allí ven el programa Cinco Personas, Dos Hombres, Tres Mujeres. El 198. El 198. ¿Qué peso? Corresponde al señor Albeiro. Zapata. Y vive en el barrio Enciso, donde hay cuatro personas viviendo el programa, Dos Hombres, Tres Mujeres. Así que le das la victoria a un amigo. A ver, dale, Charroba. El 48. El número 48 para una mujer, la señora Margarita Gaviria. Ella vive en el barrio Prado, en Medellín. Cinco personas ven en el programa, Dos Hombres, Tres Mujeres. Y ahora sí vamos a los vitrinazos. Luciano, usted tiene vitrinazos, por favor. A Johan Norberg y Giovanni en Barber Show, al profesor Guillermo Yepes en sus cumpleaños. A César Cindy, Juan Pablo en Robledo y a John Pín Suárez. Carolina Zapata en la Loma de los Bernal. El pibe de San Javier y Carola. Y también para la familia Bolívar en Loreto, al igual que para el mono que se está recuperando. Juan José, montaño, hincha e independiente de Medellín. Al doctor César Augusto Suárez, mira en bello. A Yerson Ortiz, Pablo Zuluaga y a William Ortega, el amigo del pueblo. Para Magnolia Álvarez, Rodrigo Ruiz y Claudio Álvarez en Envigado. Para Rodrigo Roqui Mejía en Tuluá y para el profesor Álvaro Ariza en Ibagué, pronta recuperación. Para el principal y para todo el equipo del hotel Cabo de la Vela. Para mi esposa y para mis dos hijas Cindy y Tamara que están aquí esta noche junto a nosotros. Rafa, número del 1 al 700 para Pensando en Grandes de una Vez. 500. Gana con nosotros Jevi Llegas. Y el vitrinazo para Héctor Preciado, concejal de Medellín. Luisa Restrepo, mi compañera, estuvo de cumpleaños. Seider Monsalve promete que se casa en el 2019 para Rubencho y César Augusto Tobón. Qué personotas son. Bueno, y mi vitrinazo va para Mario Toro y Marión Vergara de Funcón. La niña Violeta, que no se pierda el programa, Violeta Toro. Para doña Vilma Vergara y Ana González que nos ven ahí en Café. Los Angelitos. Nuestro saludo para Carlos Jaramillo. Y también para Mario Caliche Duque ahí en el Hospital La María. A todos ustedes muchas gracias. Se nos acabó el tiempo. No olviden que en YouTube pueden ver las repeticiones. Les deseamos un resto de noche muy feliz. Recuerden las palabras del salmista. En paz me acostaré y así mismo dormiré. Porque solo tú, Dios, me hace vivir confiado. Dios les bendiga. Permiso. Llegó Andina.